Llega su cumpleaños, llega todo eso, pues siempre va a haber un lugar vacío para mí y un lugar vacío en la casa, siempre, porque nunca va a estar completo en la casa. Él era la alegría de la casa, era el más chiquillo. Con él era para todo, para nosotros. Nos quitaron algo, pero la batalla todavía no se ha visto y seguiremos hasta encontrarlo. El tiempo se detuvo para la familia Juárez García, desde que dejaron de ver al integrante más pequeño de nombre José Armando. El 31 de marzo de 2017, como si se le hubiera tragado la tierra. En ese entonces contaba con tan solo 17 años de edad. Desapareció tras asistir a jugar fútbol en San Lorenzo Chachapa, Mozoc, junto con otro amigo, quien tiempo después apareció y, a decir de los familiares, confesó ante las autoridades haber entregado a Armando a un par de hombres. Dice que la había entregado con él, que con él la dejó y yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue de él? ¿Qué hicieron con él? ¿O para qué se lo llevaron? ¿O hasta dónde se lo llevaron? ¿O qué hicieron con él? Nadie puede vivir con una tranquilidad porque para mí ha sido una pesadilla. Es como que si hubiera sido apenas ayer, porque para mí los años no han pasado. Nos han dicho que lo han matado, que lo han hecho en cachitos, que lo han hecho muchas cosas, porque estamos muertos en vida, sin saber de él, sin saber si está bien, sin saber. Ya son siete años de la desaparición de este joven, tiempo en el cual sus seres queridos no se han cansado de buscarlo, pese a la poca colaboración que han obtenido por parte de las autoridades en materia de procuración de justicia. Así lo narran. El agente Omar vino y nos pidió dinero, de ahí se desapareció. Nosotros por nuestra parte empezamos a investigar, pero ¿de qué sirve que investiguemos si la ley no nos ayuda? Si la ley se va, se aleja y nos pone pretextos. No puedo, tengo cosas que hacer, no estoy de turno. La incertidumbre y el miedo se apodera de ellos al no tener ni un indicio de Armando, pero en el fondo su fe de encontrarlo es grande, por lo que pide la colaboración de la gente para agilizar su búsqueda. Roberto Reyes en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13.